Básicamente, María, en esta sección, cada una de nuestras comediantes nos va a contar un mito mexicano. Ya. ¿Estás lista? Jalo, jalo. ¿Qué dice Bea? El mito de que si no recoges tu comida en menos de tres segundos, ya se la chupó el diablo. ¿No se sabían ese mito? Sí. No. Yo pensé que era cierto. La regla de los cinco segundos. Yo también digo que sí es cierto. Sí hay mucho cólera en nuestro país. O sea, la verdad es que sí hay enfermedades gastrointestinales severas y pues que digas que limpio el piso de la CDMX. Pues no está. Si lo sabré yo que me fui a encuerar a la plancha del Zócalo con la foto de Spencer Tunic. Ay, ella, artista contemporánea. Y ahí me chupó el diablo. Pero no recoges. Lo recoges porque no sabes cuándo vas a volver a comer carne. Entonces, chingue a su madre así como este. Oye, hay otro mito que es que te hagas pipí en los pies y si se te suben las hormigas tienes diabetes. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a las imágenes. Vamos con la de mostras, no. O sea, el mito es, te haces pipí en... O sea, puedes ir a un laboratorio médico o hacerte pipí y ya si las hormigas se te suben, no hay vuelta atrás, amigos. ¿Para qué gastar en un laboratorio? ¿Para qué gastar? Laboratorio es el chopo que es. Eso es orgánico, hermana. Tú sabes de eso, eso es orgánico, la vida misma. Y si te haces pipí y empiezas como a florecer algo ya es... Tienes clamidia. Tienes flor de miel. Pero ese sí es cierto. Y luego, Alexis. El mito de que las bolsas con agua ahuyentan a las moscas. Todos lo hemos... O sea, ese más que vito sí es una realidad porque lo hemos visto en cada restaurantito, fondita, ¿no? Donde hace calor y hay bolsas de agua colgadas, no hay moscas. Pero digo, ¿cómo funciona esta...? O sea, ¿acaso una mosca ve una bolsa de agua y dice esto es lo más terrorífico que yo he visto en mi vida? O sea... Se reflejan y se espantan. ¿Se reflejan? ¿Será que se reflejan y se espantan? A lo mejor solo respetan, dicen, ¡ay, pusieron bolsas! No, ya está la bolsa. Es que ya está la bolsa, ya está la bolsa. Yo quería entrar, perdón, perdón. Anda a pensar, en este establecimiento todavía usan bolsas de plástico, vámonos. ¡Ay, qué asco ser orgánicos! Yo creo que funcionaría, estaría chido que funcionara también cuando vas al antro o a los bares y pues, güey, te llegan a mosquear unos cabrones ahí medio asquerosos. Un collar de bolsas. Un collar con una bolsa de agua y en eso ya digo, ¿qué onda, reina? ¿Cómo te llamas? Ok, tú, ¡pum! ¡Bolsa de agua! ¡No! Aunque hay unas bolsas de agua que se ponen, que estas en vez de repeler a... Atraen. Atraen. Hay unas bolsas de agua que atraen. Solución salida. Pero estas van por dentro. Sí, bueno, a veces aceite les ponen... ¡Ay! Sí, gana. A mí me encantan los mitos de cuando te vas a casar, ¿no? De que si haces esto, te vas a casar. Si no haces esto, no te vas a casar. A cazar, vas a decir. A cazar, a cazar. Es que también le cayó whisky a este. Como que ya estoy hablando así. No, pero ya sabes esto que dicen las abuelitas, las bisabuelas, las tatatatatabuelas, las chosnas, que si pones a calentar una tortilla y se te infla, es que te vas a casar. Ya si se te infla la tortilla es... ¡Ve al doctor! Ay, ay, a huevo que sí. ¿Nunca han oído eso? Bueno, ¿y se te infló la tortilla? Pues, no, yo las inflaba. Yo me agarraba a las lesbianas, les ponía... Ya si se te infla la tortilla, ¡qué triunfo de miércida! ¡A mi triunfo! Yo, de hecho, no me casé porque se me infló el tlacoyo. Desde chiquita. Oye, también está este mito de que te vas a casar, ¿no? El mito de que se va a casar. Oye, ¿y cómo... Síganme para más depresiones. ¿Cómo es lo de que el mito de que en una carnicería no entres si no hay perros? Es así, ¿no? Si no hay perros, no entres. Sí, si no hay perros es que la carnicería no está buena. ¿Pero será? ¿Qué perro no come perro? Dímelo tú. ¡Ah! Lo traía apuntado aquí en su mano. ¡Sal de mi cuerpo, Verónica! ¡Sal! ¡Sal de mi cuerpo, Verónica! ¡Sal de mi cuerpo, Verónica! ¿Cómo si lo necesita ahora? Oye, María, ¿tú tienes algún mito? ¿Conoces algún mito? Bueno, primero perdón, ¿eh? Lo has comprobado. Lo que acabas de ver. Una descontita. Oye, cuando tu mamá te decía de que no te pongas en el aire acondicionado porque te vas a quedar chueca. ¡Guau! Se le enchueca la cara con los cambios de clima. ¡Sí pasa! A mi Tatis le pasó, Tatiana. Se le enchuecó la cara. ¡Ay, Tatiana! Pero es que hacía mucho calor. No, Tatiana, Tatiana es la reina de los niños. Eso comprobé que era cierto y a Tatiana se le enchuecó la cara por el aire acondicionado. De Monterrey. ¡Lupita! Esto fue un ventarrón. Ay, se me metió por la nariz un frío. Es la reina. Es la reina de los niños. Es la reina de los niños. Y de los adultos. Ya ves, cuídate de los aires. Monterrey, Nuevo León. Oye, pero tienes un punto porque la reina de los niños ahorita ya crecieron y si ya se mete en coca. ¿La reina o los niños? Sí, ya. Los niños de la reina de los niños. Pero es cierto que las mamás se dedican a transmitir esos mitos como de mamá me dio coronavirus por andar descalzo. Total, total. La reina de los niños.